Con ustedes, Cucu Sacatello. Escuchame, yo sé que no hay que hablar acá, pero para mí el Diego es una persona muy importante. En mi vida. En mi vida. Es familia, es amigo. Él no se enteró nunca de eso, pero lo era. Yo lo conocí un poquito. Y está Daniel López, un maradona de ley, acá con nosotros también. Dani, gracias por estar. Sangre maradoniana, de primera. Está por acá. Dani. Gracias, Dani, querido. Cucucita, lo cantaba el Diego y yo le debo mi nombre. Cucucita, lo cantaba el Diego y yo le debo mi nombre. Se lo debo también. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!